La vida es pura, una continua lucha En horas libres si no tienes llena laucha Disparan balas y un saber a dos Enrique, dos tero doce La vida es pura, una continua lucha En horas libres si no tienes llena laucha Hijos del diablo y creyentes en Dios Se creen pura Uleskul, solo conocen a Rick Ross Van de voz y acaparan más de lo que merecen Su mamá les dice bueno si los carones se crecen Aborrecen, larganos y a joder Taparos hoy sangre va a llover Como vuestro odio que subió al podio Lo que perdiste ya no va a volver Tu mente podrá ir a contar mi rap de sodio Más obvio, no lo metes con agua o estallará Dañando tu canal auditivo Directo a tu yugular y odiándome Odiándote porque vivo y jodido Pero sigo dando mucho más de lo que recibo Exhalo, aspiro y no me trago las palabras Las canto en este baile, en esta danza macabra Ten cuidado con este trailer Aquí o te subes o te vas más te vale Sin hacer caso a nadie Pues mi vida es mía, la vida es fácil Eso creí hasta que desperté Sin saber por qué Yo tan solo en un día Tal vez hoy no es más De lo que un día soñé Disparan balas sin saber a dónde apuntan Que no se escuchen los que nunca escuchan La vida es pura, una continua lucha De lo que un día es libre si no tienes llena la hucha Disparan balas sin saber a dónde apuntan Que no se escuchen los que nunca escuchan La vida es pura, una continua lucha De lo que un día es libre si no tienes llena la hucha Era joder de tu perra, verdad de la tierra Si rueda, falsedad no asierra, quiebra esperanza Al azar avanza, ves a partir sin pasta Encontrar ganga en este bazar de lágrimas escondidas El futuro se cierra, se rompe la escalera por presión Yo en este vagón espero empezar la función Enseñarle al mundo mi creación Gran erupción, no es ningún milagro macho Es cámara y acción Machaco cada cacho, hardcore emic, mi devoción Sin presión, complicación, son cálculos mentales Lejos de hospitales y vales Salva tu culo de obstáculos Terribo, somos igual otakustax Horas en bus, un micrófono, dos MCs, menudo pack Macabras del cabra, presiono fonética en el Mac Se rifan ser fans, estas frases se sniffan No nos intimidan si van creyendo hijos de Satán Man, encima me miran mal porque mi rama Son billetes que las radas se llevan de esa ama Que va de dama, pero no ama a su rey Así la ley en su juego de play El pueblo es cristán Disparan balas sin saber a dónde apuntan Que nos escuchen los que nunca escuchan La vida es pura, una continua lucha Y no eres libre si no tienes llena la hucha Disparan balas sin saber a dónde apuntan Que nos escuchen los que nunca escuchan La vida es pura, una continua lucha Y no eres libre si no tienes llena la hucha Y hay tan sueños que es la verdad No es mala realidad Y hay tan sueños que es la verdad No es mala realidad No es mala realidad No es mala realidad Gracias.